Soy una mujer normal El dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Porque ya no sé Donde está mi sueño Ni por qué se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir